Con el estreno de su película en solitario cada vez más cerca, múltiples apariciones en el UCM, uno de los miembros más importantes de los Vengadores, convirtiéndose en la mejor espía del mundo y una de las mujeres más letales del universo Marvel. ¿Pero te has preguntado quién es Natasha Romanoff? Acompáñame para descubrirlo. Personaje Natasha Alenova Romanoff, alias Natasha Romanoff y Viuda Negra. Es una super heroína ficticia que aparece en Marvel Comics, creado por Stan Lee, el guionista Don Rico y el artista Don Heck. Debutó en Tales of Suspense número 52 en abril de 1964. El personaje fue presentado como una espía rusa, un antagonista de Iron Man. Más tarde desertó a los Estados Unidos, convirtiéndose en un agente de SHIELD y posteriormente miembro de los Vengadores. Natasha nació en una época en plena revolución. Ella ha vivido lo suficiente como para ver los horrores de la humanidad. Creció para volverse una herramienta de espionaje y un arma humana, sometida a un entrenamiento y tratamiento que la llevó al pináculo de la perfección física. Natasha con el tiempo se ha convertido en la mejor espía del mundo y una de las mujeres más letales del universo Marvel. Personalidad De todos los Vengadores, Natasha parece ser la que tiene el ego más bajo. Por lo general, es muy calmada y serena. Ella es capaz de mantener sus emociones bajo control. Es extremadamente versátil, misteriosa y ferozmente peligrosa, a tal punto que enviaron a personas como Clint Bartow para tratar con ella. Es sin duda extremadamente valiente, así como estoica, eficiente, astuta, inteligente e impredecible. Ella normalmente no muestra ningún miedo ante ningún peligro, incluso si es un ser inmortal de otra dimensión. Parece adoptar múltiples personalidades para mantener invisibles sus colores reales, lo que la hace increíblemente difícil de leer. Sin embargo, se ha demostrado emocionada, recelosa y quizás temblorosa del Dr. Banner y de lo que este es capaz de hacer. Cuando el Dr. Banner se transformó en Hulk, ella mostró miedo por primera vez. Habilidades Durante su entrenamiento en la Red Room, Natasha recibió una variante del suero del supersoldado. Como resultado, sus capacidades físicas fueron elevadas al máximo nivel de su capacidad humana. La fuerza física de Natasha ha sido elevada al máximo nivel humano. Si bien no es tan fuerte como el Capitán América, Natasha posee una fuerza máxima natural que una mujer de su estatura, peso y constitución pueden alcanzar. La variante del suero del supersoldado y el suero especial que le proporciona Burns han extendido también su esperanza de vida por la dramática desaceleración del proceso natural de envejecimiento. A pesar de que nació en 1928, ella tiene la apariencia juvenil y vitalidad de una mujer en la plenitud física de su vida. Tanto Natasha como las otras 27 viudas negras fueron bioquímicamente mejoradas, intensificando su inmunidad y sistema de reparación de células. Sus heridas sanan cinco veces más rápido que un humano normal. Ellas apenas se enferman y envejecen muy lentamente. Su cabello no se cae. Su piel es más resistente al viento y al sol. Los glóbulos blancos en su cuerpo son lo suficientemente eficientes para combatir cualquier microbio, cuerpo extraño y virus, manteniendola sana e inmune a la mayoría, si no es que a todas, las infecciones, enfermedades y trastornos. También se revelaría como todo este cambio biológico en su cuerpo privilegiado ha hecho imposible un embarazo. Su cuerpo toma el embarazo como un ataque y responde en consecuencia, induciendo a un aborto involuntario. Ella solo puede quedar embarazada si toma ciertos inmunosupresores, pero sigue siendo muy riesgoso. En el programa de vidas negras, los rusos querían guerreras y nomadras. El suero de supersoldados extiende hasta sus cinco sentidos, los cuales se han potenciado y funcionan al pico de la perfección humana. El suero también elevó sus reflejos de reacción y movimientos al límite máximo de un ser humano. Ella puede reaccionar instantáneamente, más rápido que cualquier persona, altamente entrenada. Su agilidad es mayor que la de un medallista de oro olímpico. Puede coordinar su cuerpo con equilibrio, flexibilidad y destreza fácilmente. Además, Natasha, a esta capacidad física, la complementa con su extraordinario nivel de entrenamiento marcial, incluyendo jiu-jitsu, aikido, boxeo, judo, karate, sabate, nunjutsu, varios estilos de kung fu y ken, así como el arte marcial ruso, sabbo, que le da una extraordinaria agilidad y velocidad de movimientos. Todas estas habilidades han hecho de Natasha una experta acrobática, gimnasta trampesista, capaz de realizar las hazañas más difíciles y una de las más letales luchadoras del universo Marvel. Natasha ha mostrado muchas veces su gracia, reflejos y velocidad de movimientos y agilidad acrobática esquivando y evadiendo ráfagas de disparos con una letal eficiencia cuando combate. Tiradora experta Natasha es una tiradora precisa, experta en puntería y lanzamiento de objetos contundentes, de tales como cuchillos. Maestra seductora Como toda buena espía, ella es una experta en el campo de la seducción. Natasha ha doblegado la voluntad y el corazón de muchos hombres para conseguir los fines que persigue. Los encantos irresistibles de Natasha han doblegado la voluntad de hombres como Hawkeye y Tony Stark. Ella ha sido irresistible también para héroes como Daredevil y Air Prince. Romanov tiene un intelecto dotado. Ella muestra una extraña afinidad por la manipulación psicológica y puede enmascarar perfectamente sus verdaderas emociones. Espía experta Natasha es una de las espías más peligrosas que hayan vivido. Ella es un agente secreto, entrenado en espionaje, sigilo, disfraz, infiltración y demolición. Fue entrenada en la KGB, en el mortal y temido Red Room soviético. Su talento y años de experiencia también le han permitido alcanzar un alto rango como agente de SHIELD. Natasha es muy inteligente y habilidosa, talentos muy útiles para un espía y es también una programadora experta y hacker. Natasha puede violar la mayoría de los sistemas informáticos. También habla con fluidez varios idiomas como el ruso desde luego, el inglés, francés, alemán, chino y otros idiomas más. Maestra táctica Su entrenamiento, inteligencia y experiencia han hecho de Natasha una estratega táctica y comandante de campo muy efectiva. Ella ha dirigido a los Vengadores e incluso a SHIELD en una ocasión. Al igual que Steve Rogers, posee la capacidad de procesar rápidamente múltiples flujos de información, como la evaluación de amenazas y responder rápidamente a situaciones tácticas de combate. Ella ha realizado incontables trabajos para diferentes servicios de inteligencia. Como espía y doble espía, ella está altamente capacitada para salir de cualquier situación. Resistencia Debido a la variante de suero de supersoldado, su resistencia ha mejorado considerablemente. Su nivel de durabilidad de los tejidos del cuerpo fueron aumentados al máximo. Aunque ella puede ser herida, al igual que cualquier ser humano, es más resistente y además posee un factor de curación más rápido y eficiente. También su resistencia y sistema inmunológico es más resistente al cansancio físico y enfermedades. Es decir, que ella se recupera más rápidamente que el promedio. Equipamiento Promanop es una peligrosa espía que ha utilizado una gran variedad de equipamiento que cambia según la misión o situación. Pero hay algunos que suelen ser recurrentes. El traje que lleva Natasha en sus múltiples versiones está hecho de un tejido elástico sintético de alta tecnología que es altamente resistente al daño, incluso contra armas de fuego pequeñas y altas temperaturas. Microscópicos vasos de succión en su traje le permiten escalar paredes y aferrarse a los techos. Lo que le da habilidades como las del arácnico, del cual toma su nombre de viuda negra. Brazaletes Son distintivos de la viuda y disparan varios tipos de proyectiles, como la mordida de la viuda. Una explosión de energía electrostática que puede cargar hasta 30.000 voltios. La línea de la viuda Gancho Con una línea retráctil para balancearse a lo largo de los tejados, con una gran movilidad. Esta línea es conocida como Widow's Dying, la que usa normalmente para moverse en medios urbanos o salir de situaciones peligrosas. El beso de la viuda Un aerosol que instantáneamente puede enojear a una persona por más de 20 horas. Desde luego, sus brazaletes también pueden disparar proyectiles de tales como balas o metrallas. También lleva un cinturón de discos metálicos. Algunos discos son cargas que contienen explosivos plásticos, mientras que otros han demostrado hacer compartimientos para alojar a otros equipos. Debilidades Romanov no tiene debilidades como tal, ni siquiera su personalidad, la cual controla perfectamente para afrontar cualquier situación. Poderes especiales Natasha no posee poderes especiales además de lo ya mencionado. Esto ha sido todo por esta ocasión. Deja tus opiniones en la caja de comentarios. Síguenos en redes sociales, dale like, comparte y suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba más videos. Yo soy Jeff Danger y esto es Geek & Gamer Moldan. Hasta la próxima.